El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dijo en la toma de propuesta al nuevo consejo directivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato que tenemos que romper paradigmas, redefinir estrategias y buscar necesidades tecnológicas de acuerdo a las necesidades de las empresas para una mejor competitividad. En el marco del evento, se entregaron los galardones San Crispín de Oro y Charlota de Plata a José Carlos Gutiérrez Terbiño y a Sergio González Pacini, respectivamente, en reconocimiento a la trayectoria y al trabajo realizado a favor de la industria del calzado. El mandatario recordó que esta industria se ha forjado a base del esfuerzo y al trabajo continuo de las generaciones de familias residentes de León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Por ello dijo que es una labor histórica para el estado que siempre debe reconocerse y hoy en la tecnología 4.0 obliga a la innovación para mantener la competitividad. El mandatario estatal tomó protesta al Consejo Directivo CISEC 2018, cuyo presidente será nuevamente el empresario, quien se comprometió a continuar su representatividad en el Consejo bajo directrices estratégicas que fomenten la comercialización y fortalezcan la productividad de esta industria que ha posicionado a Guanajuato en el mundo con un generador de productos de calidad. Reportó para Bien Noticias, Alexis Sánchez.